Chile celebró la gran gala de la fiesta de primavera para conmemorar el Año Nuevo Chino. Majestuosas presentaciones artísticas se hicieron de la cultura asiática una noche inolvidable en Santiago. El Teatro Nescafé de las Artes compartió magia, acrobacia y bailes típicos chinos interpretados por artistas premiados en todo el mundo. El Juego de Habilidad con Pelotas obtuvo el Premio de Oro en el Tercer Festival Internacional de Circo celebrado en Italia. La gala de la fiesta de la primavera es una iniciativa que nació en 2009, gracias a las gestiones de la Oficina de Asuntos Chinos de Ultramar del Consejo de Estado de la República de China. En la inauguración, el embajador chino en Chile, Xu Bu, señaló a los presentes que tanto China como Chile poseemos lazos muy fuertes y extensos, y se debe mucho a los esfuerzos que han adoptado los amigos chilenos y los compatriotas chinos aquí presentes. Como una fiesta muy importante, muy popular en la historia de China, al llegar a esta fiesta, todos los chinos, tanto en el interior como en el exterior, se celebran de forma más jubilosa, más cálida. En la gran gala destacaron las intervenciones del Grupo Nacional de Acrobacia Chino con la interpretación del diábolo, también conocido como el Diablo de Dos Palos. El número de cambios de formas de magia y la rutina humorística de payasos chinos jugando con cuchillos hicieron cómplice al público. El encuentro sirvió para despedir el Año del Gallo y darle la bienvenida al Año Nuevo del Perro de Tierra, un animal que representa la lealtad, la valentía y el ingenio. Con información de la Oficina en Santiago, Chile, Noticias Xinhua.